Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y obviamente este es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos a cómo eliminar una partición de disco duro en Windows 10 o lo que es lo mismo, cómo unir particiones. Nos vamos al explorador de archivos, entramos en este equipo. ¿Por qué digo que es lo mismo unir particiones? Porque en este caso yo voy a eliminar esta y no la voy a dejar ahí nomás, no va a desaparecer la partición. Por eso la voy a mandar aquí a datos G. Esta que dice YouTube la voy a mandar a datos G. Bueno, primero que nada es muy importante que sepan algo. Por favor, presten atención. La partición que quieran eliminar tiene que estar vacía y si no lo está, como es en mi caso, debemos mover esos archivos a otra carpeta de otra partición porque cuando eliminemos esta partición se van a borrar todos los archivos que haya que hayan dentro. Y quien quiere perder fotos, documentos de texto, música o lo que sea, nadie. Así que hagan una copia de seguridad. En este caso yo voy a cortar los archivos y los voy a mover a una carpeta que he creado hace ratito. Ahí está. Por favor, sí o sí hagan eso. Bueno, en este caso, como les dije, yo voy a eliminar esta partición que prácticamente es de 5 GB. Esos 5 GB los voy a pasar a datos G. Bueno, nos vamos aquí al botón inicio. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en administración de discos. Maximizamos esta ventana para ver mejor. Como pueden ver, yo tengo dos discos, el 0 y el 1. Ustedes pueden que tengan solo uno. Bueno, como les dije, esta partición la voy a eliminar. Hacemos clic derecho en la partición y le damos a eliminar volumen. Aquí pueden ver este mensaje, lo que les dije hace rato. Se borrarán todos los datos en él. Bueno, le damos en sí. En este caso, como pueden ver, quedó como espacio libre, pero puede que a ustedes ya les quede como no asignada la unidad. En el caso de que quede como espacio libre, hacemos clic con el botón derecho y le damos a eliminar partición. Clic en sí y ya quedó como no asignado. Bueno, volvemos al explorador de archivos y como pueden ver, ya desapareció. Bueno, ahora no vamos a dejar esto así nomás, no. Vamos a pasarlo a otra partición. En este caso, como les dije, la voy a pasar a datos G para que tenga más gigas de almacenamiento. Hacemos clic en la partición en la cual queramos pasar estos gigas. Ok. Puede ser en esta o en esta. Yo lo voy a hacer en la G. Clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en extender volumen. Se nos abrirá el asistente para extender volúmenes. Le damos en siguiente. Aquí podemos ver 5.120 megabytes. Está bien, porque 5 gigas son 5.120 megabytes. Esto también lo dije en el video sobre cómo crear particiones. Algunos canales, algunos videos, mejor dicho, de canales, de canales grandes, dicen que 1 giga son 1.000 megabytes. Y no, nada que ver. 1 giga son 1.024 megabytes. Bueno, aquí está 5.120 megabytes, que es esto, que son los 5 gigas. Clic en siguiente. Y por último, en finalizar. Ah, antes de dar clic en finalizar, si quieren aprender más sobre el disco duro y sobre cómo acelerarlo y optimizarlo, miren esta lista de videos, la de aquí. Entren ahí y vayan a verlos, a los videos. Ok. Y suscríbanse a mi canal, por favor, ¿sí? Como lo digo siempre, ganan ustedes y también voy a ganar yo. Ustedes ganan porque van a aprender muchas cosas y yo gano porque voy a tener más suscriptores. Obvio, ¿no? Bueno, clic en finalizar. Ahí está. Volvemos al explorador de archivos. Y listo. Datos G ya tiene más gigas. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.